para mis ojos lentos toda gaviota es una la misma repetida igual en el recuerdo en la fotografía si veo una bandada pienso que es una suerte de prisma el que me engaña muchas o pocas digo para mí sólo es una igual de bella y grácil igual de transitoria de inútil para el mapa la misma en una playa de cantabria o en el puerto de génova o en esta terquedad del continente que ha sido monasterio roca y cárcel donde generaciones de gaviotas en un plural que ignora mis flacos espejismos han visto desfilar monjes a setas y blandos peregrinos y presos al olvido de esposados y turistas vencidos por la inercia tan incapaces pobres de entender sus grasnidos todos ellos iguales a sus ojos insulsos repetidos